Últimas noticias. Revelan la eliminación de una destacada atleta roja en Hexatlón México. Recientemente, la reina de los spoilers compartió en su página de Facebook el desenlace de la eliminación del 11 de febrero en Hexatlón México. En esta ocasión, ambas escuadras lograron ganar una prueba de supervivencia, lo que llevó a enfrentar a una competidora del equipo rojo y otra del azul en la eliminación. En el bando rojo, Ana Lago fue señalada como la participante en cuestión, mientras que, en el equipo azul, a pesar de haber estado fuera de competencia durante 16 días debido a su lesión, Mackie González decidió participar en esta crucial prueba de eliminación. Sorprendentemente, la reina de los spoilers reveló que, contra todo pronóstico, Mackie González logró ganar cinco carreras consecutivas en el enfrentamiento, eliminando así a Ana Lago. Aunque la información preliminar no mencionó directamente el nombre de Ana Lago, todo indica que ella fue la atleta eliminada en esta ocasión, marcando la segunda vez que Mackie González la deja fuera, repitiendo la historia de la primera temporada. Algunos comentarios sugieren que la salida de Ana Lago podría resultar beneficiosa para el equipo rojo, ya que supuestamente no aportaba una energía positiva. Con la partida de Ana Lago, el equipo rojo cuenta ahora con solo dos competidoras, Mati y Polet, quienes enfrentarán a las tres integrantes del equipo azul en las últimas semanas de la competencia. ¿Qué opinas, Ana Lago eliminada de Hexatlón México? Te leo en los comentarios.